Señora, buenas noches. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este subespacio La Verdad de los Hechos, gracias a la transmisión por estos canales 24 del Cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes las diversas vías para ustedes ver y estar en sintonía con este espacio. Pueden verlo en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Cruyón. Primero usted se suscribe y después usted mira todo el contenido del programa. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Cruyón, en Instagram como Cruyón Miosotis y la cuenta oficial en YouTube, como le dije anteriormente, Miosotis Cruyón, pero primero usted me va a hacer el favor de suscribirse y después usted mira todo el contenido del programa. Hoy tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Queremos iniciar nosotros de manera formal la entrega de este espacio de la siguiente forma. Ustedes saben que hoy es un día, hoy es el día del natalicio de Ramón Matías Mella, uno de nuestros padres de los padres de la patria. Y aparte de que nosotros estamos rumbo al 27 de febrero, que es el próximo miércoles, donde nuestro presidente le hablará a la nación. Y yo desde esta mañana he estado analizando todo esto, los pros y los contras. Y lo que yo considero en lo personal, que será todo esto. Nosotros estamos preparando una programación especial para todos ustedes con relación a un aniversario más de la independencia nacional. Una fecha significativa, una fecha de interés, pero que a mí se me ocurre poner sobre la mesa varios aspectos. Miren, usted lo puede ver desde la vertiente que usted considere, pero siempre las cosas hay que analizarlas sin ningún tipo de apasionamiento. Usted los apasionamientos los pone ahí a un lado y con lo otro usted actúa. Con el otro lado usted actúa. Porque cuando usted en la vida actúa por apasionamientos, por apasionamientos, le puede pasar cualquier cosa. Pues yo sé, yo en la vida le he dicho a mucha gente que en la vida se actúa fríamente. Porque cuando en la vida usted no actúa fríamente, usted lo que hace es que se busca un problema. Entonces en la vida usted primero se enfría. fríamente. Y cuando usted analiza las cosas fríamente, usted analiza los pros y los contras. Y después de esos pros y de esos contras, entonces usted actúa. Porque después comete errores. Recuerden y tengan pendiente que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Entonces para este próximo 27 de febrero, hay demasiados aspectos que hay que analizar en su justa dimensión. Aquí nosotros tenemos muchísimos inconvenientes. inconvenientes. Inconveniente en todos los órdenes, porque inconvenientes hay por todas partes, dirían muchos. El análisis del que le gusta ver todo en igualdad de condiciones, que no es así. Y mucho menos cuando a uno le toca, que uno lo tiene que hacer de antemano, porque imagínese usted, no hay de otra. No hay de otra y uno tiene que hacerlo. En lo personal, para mi Osotis Grullón, este va a ser uno de los momentos más difíciles que va a tener que pasar el presidente de la república. para mí, para mí. Usted me preguntará, usted que está en su casa, ¿y por qué? ¿Y por qué, mi Osotis? ¿Por qué tú lo dices? Por las expectativas de la gente, lo que la gente está analizando, lo que la gente está pensando. altos niveles de inseguridad en el país, muy fuertes, muy fuertes, los niveles de inseguridad. Una situación muy difícil y complicada actualmente en ese ámbito. Económicamente hablando, no es el mejor para los dominicanos ni para las dominicanas. No es el mejor momento. No es el mejor momento. Económicamente hablando, el país no está en una situación de equilibrio, si se pudiese utilizar, de equilibrio. No, no lo está. La gente tiene unos altos niveles de inseguridad que junto a ese equilibrio que yo hago referencia, que debe existir en la economía, pero no existe. Más esa percepción, para utilizar el término de Monchi, porque no quiero, para que no digan, me Osotis está diciendo, no, no, no. Para utilizar el término de un, de una persona del mismo partido. Quien habló en un momento determinado que era una, dijo él una peicesión. Es la percepción. Ustedes saben que no es así. Entonces, para utilizar el mismo término, eso es lo que la gente está como, que la gente puede percibir, pero que lo siente, que lo afirma. Y dice de manera adecuada. No, 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 no. Aparte de los niveles de la inseguridad en el país, hay mucha violencia imperante en la República Dominicana. El trato entre la gente es difícil. Si ustedes ven cómo la gente se agrede con actuaciones, usted no tiene que hablar para usted agredir a una persona. Entonces, hay altos niveles de violencia imperantes en el país, evidentes en todas partes. Y eso se une a que prácticamente hay una parte importante del dominicano que dice que vive en dos países. O que hay dos países en el país, en la República Dominicana, lo que es el conglomerado completo. Dos. El país de los que dicen que no hay problema, que el que habla y dice cualquier cosa está frustrado. Y el otro que dice, no, 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 pero aquí hay una situación difícil y complicada. Entonces, están esos dos renglones. Entonces, hay un aspecto. Estamos en el plano de que el presidente va a tener que complacer peticiones, porque este es un país donde hay que complacer peticiones. No debería ser así, pero aquí hay que cumplir peticiones. Y lo sentimos todos. A veces uno sale a la calle y uno siente que... Nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿verdad que no? Ni usted puede salir a la calle preocupado de que si a usted le gusta a fulano o no le gusta a fulano. ¿Verdad que no? Nadie puede salir a la... ¿Y quién va a vivir con ese estrés? De que, ay, si yo le gusto a fulano, si yo le caigo bien. Ay, si no le cae bien, perfecto. No, no, no. Eso pasa con el discurso del miércoles. A complacer peticiones. A lo que le guste y a lo que no le guste. Nunca se va a poder complacer a todo el mundo. Y a mí me parece en lo personal que el presidente no va a tratar absolutamente nada de lo de reelección. Me parece a mí que el presidente no va a hablar de eso. Todo el mundo sabe que quien ocupa un puesto importante y más siendo presidente de la república, el número uno del país, todavía no es tiempo de que el presidente en lo personal vaya a asumir y vaya a decir, yo he decidido no ir. Todo el mundo sabe lo que es la soledad del poder. Usted dice que no va y la gente lo deja solo. No importa que el que usted tenga al lado sea el más fiel de los colaboradores. No existe eso. Recuerde el término. Miosotti me dice siempre que no existe eso. De que lo de los fieles colaboradores, no. Usted tiene fieles colaboradores hasta que usted está enganchado en el palo. Usted no está enganchado en el palo y no hay fiel colaborador. No existe. Fíjense la maldad de muchos seres humanos. Si aquel me da, es bueno. Pero si no me da, es malo. Entonces, sobre esa base, ¿qué usted cree que va a pasar? En esa complacencia de peticiones, ¿va a decir esto? No, no lo va a decir, no lo va a tocar. Hay aspectos que no lo va a tocar. Por ejemplo, una de las cosas que el presidente, yo sé que con más fuerza iba a tocar, era lo del pacto eléctrico, pero no se pudo firmar. Que mucha gente dice, bueno, va a hablar de hoy, va a tocar algunos puntos de Punta Catalina. Bueno. Y todo eso hay que verlo y hay que chequearlo en su justa dimensión. No podemos colocarnos muchas expectativas sobre un discurso que para mí en lo personal va a ser básicamente sobre lo que se hizo y lo que se proyecta hacer, pero de lo que ya se hizo, si ha repetido tanto, que sería prácticamente repetirnos lo que ya nosotros hasta el cansancio hemos escuchado demasiadas veces, demasiadas veces, o demasiadas veces. Nos vamos al primer corte y regresamos de inmediato analizando todo este panorama rumbo al próximo 27 de febrero, donde tendremos que escuchar todo lo que nos va a decir nuestro presidente Danilo Medina. Continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio, La Verdad de los Hechos. Estamos analizando con ustedes el panorama para el próximo miércoles 27 de febrero, un día más de nuestra independencia nacional. Miren, yo hice referencia antes de la pausa, de los dos países. Y yo siempre les digo a ustedes y les comparto, porque nada es fortuito, nada se da de manera fortuita en la vida. Todo tiene una casualidad, nada se da de manera fortuita. Yo me gusta siempre a las cosas colocarlas con un ejemplo, porque cuando a ustedes que me están mirando a esta hora de la noche, yo no les puntualizo las cosas con un ejemplo, muchos pueden pensar que se hace con un interés por algo en especial, y a mí no me luce, a mí, no sea cualquiera, pero a mí no me luce. Cuando le hice referencia de los dos países, ustedes se recuerdan que el otro día, hace como un mes y algo, un mes más o menos, sufrió un accidente la diputada Karen Ricardo. Y en ese accidente que sufrió la diputada junto a toda su familia, la llevaron al Darío Contreras. Y cuando la llevaron al Darío Contreras fue el presidente de la República, fue la senadora Cristina Lizardo, fueron otros compañeros de su partido, a verla al Darío Contreras. Pero cuando yo hago referencia de los dos países que hay en la República Dominicana, es por eso, a propósito de lo que piensa muchísima gente de esos dos países, porque hay gente que se ofende cuando le dicen la cosa, no sé el por qué, pero hay gente que se... Tú le dices a una gente, tú eres feo y él es feo, y porque tú le dijiste tú eres feo, se ofende, porque tú le dijiste la verdad. Ahora, si es feo y tú le dices tú sí estás lindo, tú eres su mejor amigo. Mentira, no está lindo nada, porque ¿cuándo tú has visto un feo lindo? ¿Tú nunca has visto eso? Dije, un feo lindo. No, tú lo estás mirando lindo, pero él no es lindo. Entonces, cuando tú a ese feo, tú le dices, ay, tú sí estás lindo. Se le sube la autoestima. Mentira, él no está lindo nada. Tú le estás diciendo una cosa para complacerlo, para que él se sienta bien. Entonces viene el otro y le dice, mira feo, ven acá. No te quiere ver. Tú le estás diciendo la verdad, porque él es feo de verdad. Pero como tú le estás diciendo una verdad y la verdad duele, él no quiere saber de ti, porque tú le estás diciendo, mira, tú eres feo. O cuando tú le dices a una gente, mira, gordo, ven acá, gordo, pero él tiene como 250 o 300 libras, pero él quiere que tú le digas, flaco, flaquito. Y tú le dices, gordo, se ofende. Yo te voy a tener, yo me voy a morir con ese problema, porque yo le llamo a todo el mundo por su cosa, por lo que le corresponde, al pan, pan y al vino, vino. Usted es feo, yo le digo, usted es feo. Usted es bonito. Óyeme, pero mira, qué bien puesto. Pues yo no me lo voy a inventar, tiene que por complacer peticiones. Eso pasa con este país. La gente fue a ver a Karen allá, al Darío Contreras, y salió muchísimas bocinas diciendo, miren, para que ustedes vean, para donde llevaron a la diputada, para el Darío Contreras. Además, yo, que ya yo había hecho programas especiales respecto a ciertas situaciones en el Darío, cuando vengo y hablo y digo, no, pero no es cierto, a ella la llevaron allá, pero las condiciones del Darío son esta, 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 esta y esta. Jamás volvió a hablar alguien. ¿Usted lo escuchó? No, ni yo tampoco, porque nadie se va a sentar en un medio de comunicación a repetir una mentira. No hay un arma más poderosa que la verdad. no existe, porque usted puede salir cinco en contra suya a decir oprobio de usted, y si cuando usted se pare y muestra su hoja de servicio, no hay mentira que valga, porque hay algo que tiene peso, y es la verdad. Por eso yo nunca me he preocupado en lo personal de que por lo que piense nadie. Yo no, yo no vivo con ese complejo. Yo no vivo con eso. Me senté y le puse sobre la mesa a lo del Darío Contreras. Jamás volvió una bocina a hablar de las que andan por ahí hablando plepla, porque le dan un salario. Jamás volvió a decirlo. ¿Por qué? Porque yo tenía la prueba. Yo digo que la puerca y valle es porque tengo los pelos en la mano. Nadie. Porque el que yo conozco hay que salir a buscar la sábana, al pasillo. Porque el que yo fui, constaté el camillero te manipula el suero. Y eso lo vi yo con un paciente. Nadie me lo contó. Entonces, ahí está lo que muchos tienen esas expectativas para el miércoles. Yo le estoy demontando sus expectativas desde hoy porque ese es mi compromiso como medio de comunicación. Para que usted sepa, porque cuando uno se sienta a decir, miren, yo he estado dirigiendo esto y yo he hecho esto, 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 esto y esto. Usted no va a estar conforme porque usted se está quejando hasta este momento de que usted siente y percibe esto, 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 esto y esto. Entonces, cuando le contrarreste en eso, usted no va a estar conforme. Para que vaya dejando las expectativas en un lado. Porque nadie se siente en un sitio a suicidarse. Nadie se siente en un sitio a suicidarse. Ahí se va a hablar y se va a puntualizar sobre lo que se hizo. Si hay males, muy difícil que un presidente se refiera a lo peor que ha tenido su gobierno. Si no me lo buscan y si se hace referencia, se hace por un par de minutos que se van como nada. Nosotros sabemos que en el plano de la inseguridad ciudadana tenemos aspectos que tenemos que cubrir y mejorar, que yo creo que patatín. Para que nadie diga, ay, mira, no hablo. Repito, nadie se sienta a suicidarse. Nadie se sienta a suicidarse. Nadie. Nadie se sienta a suicidarse. Nadie hace eso. Usted habla de lo bonito. De lo bonito. He hecho esto. He hecho tal cosa. He hecho esto. En esto estamos trabajando. En este proyecto. En este proyecto. En este proyecto. Se lo estoy llevando por parte para que ustedes sepan. Para tal fecha del año que viene vamos a tener tal cosa de lo que falte. y la parte de corrupción, pacto eléctrico, la inseguridad evidente en el país, que son de los males, que en vez de mejorar nos hemos ido como empeorando. nunca en un discurso. Yo no lo he escuchado nunca. Usted se tira la soga en el cuello. Yo estoy segura, segura de que el presidente esos males que tiene y ha tenido hasta este momento los va a tocar sobre la base de tocarlos solamente. Porque él se va a sentar ahí a resaltar las cosas favorables que ha tenido. Y él siente que su fuerte son las visitas sorpresas, unos cuantos logros que andan por ahí, pero en ciertos aspectos él sabe que se ha quemado. Él sabe que se ha quemado. Como también hay que decir que en muchos aspectos ha hecho muchísimas cosas favorables. Favorables y media. Esta mañana me acabaron y me criticaron porque yo hice referencia a eso. Porque hay gente que le gusta escuchar lo que yo dije ahorita. Hay gente que se sienta, ve un programa y tiene que ser sobre la base de lo que él quiera escuchar. Si se dijo lo contrario a sus expectativas, se fuñó todo. Se fuñó y se acabó todo. Entonces, estoy dedicándole esta noche completita como vamos rumbo al 27 de febrero, al discurso del presidente de la república, estoy con las expectativas que tiene muchísima gente. Hay que ponérsela sobre la mesa para que después no se sorprendan. Después de la pausa continuamos. Señoras, continuamos aquí con la parte ya final de este su espacio La Verdad de los Hechos en este lunes iniciando formalmente esta semana de trabajo con muchas expectativas. La expectativa del próximo miércoles 27 de febrero, un aniversario más de la independencia nacional. Miren, quiero, los muchachos deberían ponerme ahí en pantalla lo de las redes sociales, deberían ponerme ahí en pantalla lo de las redes sociales en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, en Instagram como Grullón Miosotis y reitero la cuenta oficial en YouTube Miosotis Grullón. Entonces, ya ustedes lo saben que de manera permanente pueden entrar en contacto con nosotros ahí. Si usted quiere enviarnos algún tipo de comunicación pueden hacerlo a grullón.miosotis arroba gmail.com y si quiere comunicarse con nosotros independientemente al horario del programa pueden hacerlo a través del 829-908-2991 que es mi número de celular personal para cualquier denuncia que usted quiera hacer, que usted quiera enviarnos un videíto para compartirlo aquí en el programa. Con ese número que tiene WhatsApp usted nos envía el video y se convierte en reportero de este espacio La Verdad de los Hechos. y haga un ejercicio hoy que es el día del natalicio de Ramón Matías Mella cuando dentro de un ratito que usted esté ahí en su casa hay mucha gente que sale del trabajo después se va para el gimnasio y no le da tiempo y a veces llega a su casa más o menos coincidencialmente el horario del programa un poquito más tarde o a las 8 de la noche y lo importante es que desde que usted termine la transmisión de este programa llame a sus muchachos y dígale ¿qué te dieron hoy en la escuela? Ah, a mí me dieron esto, esto, esto esto y esto y esto para que usted haga una especie como de de sondeo de cómo andan las escuelas y los colegios en el país para que usted sepa si a su hijo o a su hija le hablaron de que hoy es el natalicio de Ramón Matías Mella cuando usted se dé cuenta usted se va a acordar de mí de una vez inmediatamente porque de manera lamentable ha cambiado tanto todo lo que se da en las escuelas nuestras grandemente pero siempre los que dirigen las instituciones tienen una cuota de responsabilidad yo le voy a decir ahora mismo el porqué ustedes ven todas esas deficiencias en las escuelas públicas y privadas pero lo ve con más fuerza en la escuela pública y a uno le preocupa más la pública porque es donde va el grueso de la población que no tiene dinero para pagar y usted va a tomar ese parámetro que yo le estoy diciendo porque este canal se ve sin usted tener cable usted como usted este canal se ve sin usted tener cable usted tiene más chance de analizar lo que yo le estoy diciendo cheque para que usted vea pero la mayor inversión la cartera más amplia y más poderosa la tiene el ministerio de educación de la república dominicana económicamente hablando pero la formación en lo que tiene que ver con lo que los muchachos reciben en las escuelas no es la más halagüeña no es la más halagüeña pero ¿cómo lo va a hacer? ¿quieren que se lo digan? los últimos ministros de educación que hemos tenido ¿dónde están? ellos se han ido de la posición porque han estado trabajando su propio proyecto político son precandidatos a la presidencia los dos los últimos que ha tenido el ministerio yo no sé cuántas veces yo le he dicho a ustedes que un cuerpo no puede ocupar los dos lugares en el espacio al mismo tiempo usted no puede usted no puede estar aquí y estar allí haciendo una función aquí y allí no puede la impenetrabilidad es clara un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo en el espacio desde que desde que yo estaba en la escuela en tercero de primaria me comenzaron a dar eso yo quiero decir que usted no puede ahora mismo yo no puedo estar sentada aquí y ahora mismo estar sentada en mi casa de manera simultánea no puedo estoy aquí primero cuando termine de aquí entonces puedo ir allá pero en los dos lugares al mismo tiempo no estoy o estoy allá o estoy aquí entonces aunque tenemos un dinero para esa cartera pero no se percibe en las escuelas y en los colegios del país perdón sacando los colegios que no tienen nada que ver porque es el aspecto privado en las escuelas públicas del país a nivel general por todas partes si tú te fías tú me escuchas muchos pueblos que dicen esta escuela tiene cinco años construyéndola en pleno siglo XXI donde se habla de la tecnología de lo digital que todo hay que lo digital lo digital lo digital tú te encuentras con todas esas deficiencias y te encuentras todavía que las escuelas no tienen aunque están construidas en muchas oportunidades que dicen ya tenemos otra escuela pero no tienen el agua es que estamos recibiendo un desayuno escolar o un almuerzo y tú escuchas todavía niños que lo llevan a un hospital y qué les pasa intoxicados por el desayuno yo no sé si ustedes me están entendiendo pero yo le estoy poniendo todo sobre la mesa o estamos en la era digital que si yo qué pero la institución que tiene mucho más recursos no nos ha respondido a nosotros eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan no nos ha respondido a nosotros como nosotros queremos como pueblo como sociedad única y exclusivamente porque todo el que han puesto ahí miren ahí no llega nadie que no sea una persona llegada al presidente por la cantidad de recursos que se mueve por la cantidad de dinero que se mueve ahí mucho dinero mucho entonces mira qué coincidencia y eso se lo voy a dejar sobre la mesa para que usted lo analice esa es la cartera con más fuerza logramos un 4% pero todo el que ha llegado ahí sale con su propio proyecto debajo del brazo es decir que se pasó el tiempo trabajando su propio proyecto no el proyecto de la educación del pueblo por eso las deficiencias cuando usted llegue pregúntele a sus muchachos pregúntele de quién es el natalicio de hoy de los que ustedes le hayan hablado no le diga el nombre de quién y aunque el programa haya finalizado recuérdeme la noche completa aquí no se dice nada absolutamente nada que no sea sobre la base de lo real si usted tiene otra ficha debajo de la manga me la muestra muy difícil que lo encuentre no tenemos ningún interés en lo personal solamente ponemos los temas y le decimos a ustedes analice usted el resto cuídense mucho nos vemos mañana recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube Miosotis Grullón hasta la próxima gracias